En la lección 4 veremos el archivo maestro y el cumplimiento de las buenas prácticas clínicas. ¿Cómo es el contenido y la conservación del archivo? El promotor y el investigador deben conservar el contenido del archivo a los menos 25 años tras la finalización del ensayo. El contenido del archivo maestro se conservará de forma que esté fácilmente a disposición de las autoridades competentes que necesiten revisar el ensayo. La historia clínica debe ser custodiada hasta la finalización de esos 25 años. Se documentará toda transferencia de la propiedad del contenido del archivo maestro y el nuevo propietario asumirá las responsabilidades del mismo. El promotor nombrará a las personas de su organización responsable de los archivos y el acceso a los mismos deberá limitarse solamente a esas personas designadas. Los soportes utilizados para conservar los documentos pueden ser en formato electrónico o en papel y deberán garantizar que los documentos permanecen completos y legibles durante todo el periodo previsto de conservación. Cualquier modificación de los registros debe ser trazable, permitiendo conocer el dato inicial y el corregido así como la fecha y la firma del autor. Aquí vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si medimos la presión intraocular y hemos escrito 15 mmHg pero eran 16 mmHg, lo que debemos hacer es tachar con una línea el dato que está incorrecto, escribir debajo el dato correcto y como vemos además debe aparecer tanto las iniciales de la persona que ha cambiado el dato, la fecha, la fecha de cuando la ha cambiado y por ahí abajo la firma. Cualquier modificación de los registros habrá de ser trazable, como hemos dicho, permitiendo conocer el dato inicial y el corregido. Esta documentación debe archivarse en un lugar que permita garantizar la confidencialidad de la información durante el tiempo del archivo requerido. Por último, en el caso de que haya procesos judiciales, los archivos se conservarán hasta que no haya una decisión judicial firme. Por último, para la verificación de los archivos podemos tener una monitorización, una auditoría o una inspección. La monitorización, como ya hemos dicho, se lleva a cargo por el monitor del ensayo y es el acto de vigilar el desarrollo del ensayo clínico, para garantizar que se realiza y se archiva de acuerdo a lo publicado en el protocolo, los procedimientos normalizados de trabajo y las guías de buena práctica clínica, además, como siempre decimos, de la normativa que en ese momento esté vigente. La auditoría es un examen independiente y sistemático de las actividades y los documentos relacionados con el ensayo. Determinan si las actividades evaluadas relacionadas con el ensayo han sido realizadas y si los datos son registrados, analizados y fielmente comunicados conforme el protocolo, los procedimientos normalizados de trabajo, las buenas prácticas clínicas y la normativa vigente. Por último, y digamos la inspección sería el nivel máximo de revisión de un ensayo clínico y se refiere a la revisión oficial por la autoridad reguladora competente de los documentos, las instalaciones, los archivos y cualquier otro elemento que las autoridades consideren competentes que deben inspeccionar. Y hasta aquí sería la lección número 4. Muchas gracias.